Bienvenidos a Listen The Magic, les invito a escuchar el capítulo 7 de la historia de Annie y así damos por culminada nuestra primera temporada, espero les guste. Todo parecía estar marchando bien, las personas que nos acompañaban en la fiesta por su apariencia podía deducir que eran muy maduras, los hombres estaban con sus corbatines y las mujeres con sus vestidos elegantes y ajustados, en una fiesta de música suave, champán y conversaciones tediosas sobre el futuro, jóvenes presuntuosos de sus logros y mujeres acorde con su belleza. Y pensar que entre esa multitud me encontraba yo, una mujer de cabello ondulado, desgobernado, con unos ojos bastantes grandes y una mirada perdida. Sí, esa era Annie, como una muñeca de trapo, sin rumbo alguno, solo esperaba de alguna manera que la vida le sorprendiera con sus mejores formas. Tal vez así, o de algún otro medio, ella lograría ver en sí misma la magia que su ser brotaba. A veces tan tonta, a veces tan lista y otras veces muy testaruda, pero quien realmente la conocía sabía que ella es de esas personas que da lo mejor de sí y que presumir no es de su agrado. La noche empezó a tomar una intensidad diferente. La gente parecía estar más alegre y la música perdía su tonalidad suave en una transición más fuerte. Perdí el interés por pertenecer a ese lugar. Así que salí a caminar un rato pensando en todo aquello que me esperaba, en los nuevos proyectos de mi madre, la universidad, la nueva vida en algún otro lado, en lo que sería de mí o de todos. Sabía que me dolería marcharme. Me dolía reconocer que habitar el mundo en el que estaba me iba a impedir volar, que los recuerdos acabarían con mi existencia y que Ani la anoréxica solo sería un capítulo triste de mi vida. Quería ser la chica de grandes triunfos, de una gran familia, la vieja feliz que serviría tinto todas las tardes. Quería estar satisfecha, hacer algo por mí, sin pensar que eso me haría egoísta. Aprender a quererme aunque eso implicara tener que aprender a volar. Y así finaliza esta primera temporada de la historia de Ani. Espero les haya gustado. No olviden darle like y comentar los aspectos que más han llamado su atención y las recomendaciones que les gustaría para nuestra próxima temporada. No olviden compartirlo con sus amigos. Hasta la próxima.